Este fin de semana se realizará una nueva jornada deportiva para los equipos del sur. En el fútbol americano, el equipo de PZ Predators visitará a los Cartago Leones FC en la semana 3 del Fútbol Americano Nacional. En la semana 2 se igualaron 20-20 contra el equipo de los Titanes de San José. El duelo de esta tercera semana se desarrollará en la ciudad de los niños en Cartago a las 2 de la tarde el próximo sábado. Además, el equipo de Juventud PZ arranca su participación en la Liga Femenina de Fútbol. Las generaleñas disputarán la primera fecha de la temporada contra el buen equipo de Dimas Escazú a las 11 de la mañana en el Estadio Municipal de Pérez Celedón. El costo de la entrada general es de mil colones. Por su parte, en acción de la segunda división, el equipo de Aspuma recibirá en el Polideportivo de Pérez Celedón a Acerrí este sábado a las 3 de la tarde. Los generaleños son líderes del Grupo B. Para el mismo sábado se espera el derbi del sur entre Cotobrus y la selección de Osa. El duelo será a las 8 de la noche en el Estadio Hamilton Villalobos. La diferencia en puntos entre ambos equipos es de solo una unidad. Y cerramos hablando del Municipal de Pérez Celedón que visitará al Santos de Guapiles con motivo de la fecha 12 del torneo de verano. Sí, 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 es un Santos que siempre es un buen equipo, que tiene buenos jugadores. Y bueno, vamos a tratar de ir a buscar allá los puntos. Yo creo que Pérez Celedón si algo ha tenido en este torneo es que ha sido un buen visitante y esperamos mantener eso también. Sí, sí, es un partido que va a estar bonito para nosotros, para seguir ahí en las primeras posiciones. Y un equipo que venimos haciendo las cosas bien y tenemos que ir a demostrarlo como lo hemos hecho fuera de casa. El duelo será a las 3.30 de la tarde en el Estadio Eval Rodríguez Aguilar. ¡Gracias! 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 Gracias.